deberíamos hacerlo se ve espeluznante donde está tu sentido de la aventura tienes razón vamos esto es muy emocionante mira todas estas cosas quien vivía aquí no lo sé lleva años abandonado espera un momento que es eso no lo creo es un hámster eso es azul brillante hey te importa mira esto que es que esa caja está viva es un monstruo no lo sé pero ten cuidado allá vamos qué cachorro tan adorable podemos quedarnos lo voy a llamarte de y si esto parece una tienda de mascotas hola pequeñín estás bien ven aquí no te haré daño tenemos que darte un nombre te llamarás nibbles debes estar asustado y solo qué qué está pasando vaya dónde estamos yo no lo sé pero ahora estamos aquí oíste eso somos familia esto va a ser increíble a dónde fue nibbles no no está aquí esto no es suficientemente lindo no hay rastros de él no está debajo de la silla has visto a nibbles espera un segundo está aquí no tiene una mesa de piedras para desglos nước donde regla de bolsa no hayosely que poner a los árboles donde un paul de noes no lo he de la pesca es tu voz cerca pensé que te había perdido necesito ponerte en un lugar seguro vaya mira esa pesera son tan bonitos esto me da una idea no tengo ni idea de cómo lo hice pero no me quejo puedes entrar aquí nibbles debería será prueba de fugas perdón por el olor a pescado no es muy amigable para los árboles Para los hamsters, necesito algo más cómodo. Sé lo que hay que hacer. Necesito una mano de pintura. Pintaré ondas en el cristal. ¿Te gusta, Nivels? Quédate ahí, Daisy. Puedes hacer un poco de terapia de compras. Te encantará este sitio. Nunca se tienen suficientes zapatos. Recuerda, no te pases con mi tarjeta de crédito. No, ¿no te anima? Oh, ya sé. Te prepararé un sitio para dormir. Se va a encender. ¡Wow! Esto sería genial en una barbacoa. Oye, Daisy, mira esto. Siéntete como en casa. ¿Qué te parece? Espero que te guste. Sabía que lo haría. No te preocupes, Nivels. Ya casi termino. Quiero que sea perfecto. Te lo mereces. Bien, ya he terminado. Vaya, Zony. Buen trabajo. Gracias. Me encanta lo que has hecho con la pecera. ¿Estás bien ahí dentro, Nivels? Parece es aburrido. Necesitas entretenimiento. ¿Quieres ver una película? ¿No? ¿Te gustan más los libros? ¿Sí? Me pregunto. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito conjurar algo. Vaya, funcionó. Es un pequeño tobogán de agua hámster. Vale, ya sé que no hay agua. Adelante, pruébalo. Vaya, eres muy valiente. Continúa. Te vas a divertir mucho. Sé que es alto, pero confía en mí y te encantará. Ya está. ¿No quieres bajar por el tobogán? No te preocupes. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Vaya, qué valiente. Ten cuidado, Nivels. Eres tan valiente. Oye, Zony. Oh, eso se ve genial. Pero Daisy no cabría en él. Tal vez pueda hacer algo para ella. Déjame pensar. Debe haber algo que puedas usar. ¿Qué hay aquí? Se ve interesante. Pero no es realmente nuestro estilo. Vas a necesitar un cambio de imagen. Manos a la obra. Primero necesito pinaerosol. Estoy usando el rojo, por supuesto. Oh, eso ya se ve mejor. Soy un artista con un bote de spray. Ahora necesitamos calcomanías. ¡Wow! Esto es fuego. ¡Qué transformación! Hace juego con tu casa. Ok, salta. Deberíamos probarlo. Agárrate fuerte. ¡A rodar! Vaya tía. Necesito una siesta. Oye, ¡alto! Eso hace cosquillas. Estoy intentando dormir. Oh, esto no va a pasar. ¿Cuál es tu problema? ¡Basta! Tienes que irte a la cama. Puedes soñar con queso o con cualquier cosa que coman los hámsters. ¡Ya está! ¡Oh, oh! Eso no se ve bien. Tienes que nadar. No querrás acercarte a esos dientes. Estoy bromeando. Es una cama. Es tan suave y acogedora. Estarás tan cómodo ahí dentro. Y tal vez puedas dormir un poco. Espero que no ronques, Nibbles. Oye, ¿quieres bajar la voz? Algunos intentamos dormir. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te observa? Oh, eres tú, Daisy. No puedes dormir, ¿ah? Conozco la sensación. Necesitas estar en tu cama. Deja que te ayude. Ya está. Ahora, cierra los ojos. Oh, este es mi suéter favorito. Está cubierto de pelo. Lo guardaré más tarde. Ahora estoy demasiado cansada. Necesito un sueño reparador. Buenas noches, Daisy. No, Lily, no lo hagas. Baja el extintor. Espera. Eso no es un extintor. Es un unicornio. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué haces, Daisy? ¿Me has quitado el jersey otra vez? Oh, te debe gustar mucho. No pasa nada. Puedes quedártelo. Pero primero tengo que hacer algunas modificaciones. Le daré la vuelta al jersey. A continuación, tomaré una aguja e hilo. Hora de practicar una costura en la parte superior del jersey. Iré de un brazo a otro así. Una vez hecho esto, lo llenaré del relleno. Esto hará que sea súper suave. Quiero rellenarlo completamente. Necesitaré unos cuantos puñados más. Luego haré lo mismo con los brazos. A Daisy le va a encantar esto. Coseré los puños una vez que esté lleno. Luego doblaré los brazos alrededor del jersey. Es una cama para los perros increíble. Será como dormir en una nube. Sube, Daisy. Estoy un poco celosa. Ojalá mi cama fuera tan cómoda. Ok, y vamos a dormir un poco. Estoy agotada de tanto hacer manualidades. Ah, dulces sueños. Me encantan las papas fritas. Oye, no me mires así. ¿Qué quieres? ¿Quieres una? Esto es comida humana. No me pongas ojitos de cachorrito. Está bien, te traeré algo de comida. Pero las papas son mías. En primer lugar necesitarás un comedero. Retrocedan. Estoy a punto de traer el calor. Espera, aquí viene. Vaya, mira eso. Este no es un tazón aburrido. Es un volcán. Y adivina lo que tengo. Llenaré el tazón. Debes tener hambre. Es una erupción de comida para perros. ¡Woohoo! Mira cómo va. Hay mucha. Se te hace agua la boca. ¿A qué esperas? Entra. Recuerda, no te lo comas todo de una vez. Buen perrito. Tiene buena pinta. Mmm, tal vez debería darle a Nibbles algo de comer. ¿Qué comen los hamster? ¿Pediré una pizza? No, no tengo idea mejor. Te haré un festín. Necesitaremos un lugar donde servirlo. Y estas olas son perfectas. Ahora puedo llenarlos con tu comida. El chef ha preparado algo especial para ti. Te garantizamos que deleitará tu paladar. Buen provecho. Oh, te gusta mi cocina. Me alegro mucho. Normalmente lo quemo todo. Hay más de dónde vino eso. Avísame si quieres postre. Tengo un helado delicioso. ¿No? ¿No eres goloso? ¿De verdad? Tú te lo pierdes. Pero ese no es problema. Oye, recuerda tus modales. No te subas a la mesa. ¿Sabes qué? Hazlo. He hecho cosas mucho peores. Tienes un gran apetito. ¿Estás viendo esto, Sonny? La, 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 la. ¿Te gusta Daisy? ¿Cómo te va, Lily? La vida nunca ha sido mejor. Vaya, suena bien, Sonny. Estás que ardes. Qué amable. Pero si aún no has visto nada, arroquear. Chudit, tú. Ah, sí. Adelante. Uf, tanto baile me está haciendo sudar. Hora de un solo. Hora del gran final. Chalala, la, la, la. Hace mucho calor aquí. ¿Podrías abrir una ventana o algo? Es como un sauna. Necesito agua helada. Espera, Nibbles. ¿Estás bien? No te preocupes, te calmaré. ¿Cómo se siente? ¿Te ayuda? Ya lo sé. Ahora vuelvo. Mira esto. Esto te ayudará a mantenerte hidratado. Es tu propio bebedero del tamaño de un hámster. Lo pondré aquí. Bebe. Eso es. Buen chico. Me siento mucho mejor. Y parece que Sonny se ha detenido. Es una buena idea. Necesitarás un trago también, Daisy. Vale, no me grites. Estoy pensando. Espera, ya lo tengo. Dame un segundo. Espero que esto funcione. Ya casi. Guau, es impresionante. Hace juego con su tazón de comida. Se trata de la estética. Tienes mucha sed. Me alegro de haber podido hacer algo. Creo que eso es todo. Te ves como en casa, Nibels. Me hace muy feliz. Solo te mereces lo mejor. Haría cualquier cosa por ti. ¿Cómo te va, Daisy? ¿Estás lo suficientemente cómodo? Claro que sí. Mira este cojín para perros. Hicimos un gran trabajo. Ponlo ahí. Dame un beso, Nibels. ¡Qué bonito conejo! Pero podría ser más lindo. ¡Vamos! Vaya, funcionó. Vaya, funcionó. Increíble. Tú vendrás conmigo. Muy bien, mi turno. Es hora de que crezcas. Pero primero, un poco de brillo. Guau, eres adorable. Seremos mejores amigos. ¡Vamos! Esta será tu habitación. Es un poco aburrida, pero lo arreglaremos. ¿Qué haces tú aquí? Este es el cuarto de mi conejo. Olvídalo. Es nuestro. No, claro que no. No. Creo que no lo entiendes. Nos quedaremos. ¿Con qué eses tenemos? Así es. Quédate en tu lado y yo en el mío. Ni siquiera pienses en cruzar la línea. Oh, no lo haremos. Tenemos cosas que hacer. ¿Dónde comenzaremos? Necesito inspiración. Vaya, miren estas casas. ¿Te gustaría algo así? ¿Qué opinas? ¿No? Sí, no son la gran cosa. ¡Esto está mejor! ¡Me encanta! ¡La adorarás! Tengo tantas ideas. Debería hacerte un palacio. ¡Es maravilloso! Seremos muy felices aquí. Mira a nuestros admiradores. ¿Qué hace? La traeré de regreso. ¡Oye! Es decir, ¿de dónde salió eso? Ven, Coco. Tenemos mucho que hacer. Comencemos. Necesitaré materiales. ¡Ugh! Está pesado. Debería cortarlo o algo. Yo tengo mis cosas. Esperen. ¿Qué hace Claire? ¿Qué importa? Estoy ocupada. No necesito una sierra. Tengo mis propias herramientas. ¡Qué sencillo! Ni siquiera sudo. Vaya, qué divertido. ¡Uh! Se siente bien. Martillaré este tornillo en la madera. Bien el clavo. Toma eso y eso. ¿Qué es todo eso? Necesito un poco de color. ¡Uh! Buena idea. Hay tantas opciones. Oye, Lulu. Ven aquí. ¿Qué color te gusta? Vamos, elige uno. Necesito tu ayuda. Sí, a mí también me gusta. Tienes un gran gusto. Hora de pintar. Adoro este color. Se verá genial. Qué azul tan relajante. Usaré este rodillo. Quiero una capa pareja. ¡Qué divertido! ¡Guau! Pondré estas pelotas dentro. Es como la fotografía. Esta paja hará que sea más cómoda. Agregaré adornos. Vaya, se ve bien. Qué casa tan linda. La mía está que arde. Casi termino. Debe parecer un hogar. El toque final. Espero que te guste. Trabajamos muy duro. Siéntate como en casa. Se ve tan acogedora. Te ves muy feliz. Me alegro. Es conmovedor. ¿Ah? Miren eso. Es la mejor casa jamás. Sí, bueno. También tenemos un letrero. Irá justo aquí. Oye, Claire. Mira. Por favor. Mira esto. Se siente bien, Lulu. Tengo algo para ti. Es un hueso. Lo pondré justo aquí. ¿Algún problema, Hazo? Tengo algo para Coco. Sé que le gustará. Espere. ¿Qué opinas de esto? Lulu merece lo mejor. Supéralo. Como si fuera difícil. Tengo esto. Y viene con comida. A Coco le da hambre cuando juega. Debería sorprenderme. Mira esto. Una pata de pollo gigante. ¿Por qué me muestras eso? Yo tengo zanahorias. Los conejos las aman. Aquí tienes, Lulu. Esto es para ti, Coco. Atrápala. Está jugando con la pelota. Buen perrito. Eres muy inteligente. Coco también juega. Miren esto. Vamos, Coco. Tú puedes. Tráemelo de vuelta. Espera. ¿A dónde vas? Todavía está prendiendo. ¿Viste eso, Lulu? Es tan gracioso. Oh, sí. Miren esto. No te lo esperabas. Oye, ¿esta es una puente de agua? Nos vendría bien una. Aquí tienes, Coco. ¿Tienes sed? Tienes mucha agua para beber. ¡Buen conejito! ¡Oh, te gustó! Mira lo que yo tengo. Esta puente se activa con el pie. Bueno, con la patita. ¡Guau! Mira cómo funciona. ¿No es genial? Un momento. Tengo una idea. Deberíamos gastarle una broma a Hazel. Te va a encantar, Lulu. ¡Oh, no! ¡No funciona! ¿Qué sucede, Claire? Creo que tiene una falla. ¿Y? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Puedes ayudarme? ¿No? Porfis, hazlo por Lulu. Ah, bueno. No entiendo cómo funciona. No sé qué hacer. Lo siento. Mira bien de cerca. Bueno, pero no sé qué cambiará eso. ¡No! ¿Es una broma? ¡Oh, oh! Esto fue un gran error. Sí, lo fue. ¡No! ¡No puedo creer lo que hiciste! Fue un poco exagerado. Lo disfruté. Te ayudará a bajar los humos. Por fin podemos relajarnos. ¿Qué dices, Lulu? ¿Ah? ¿Quieres un abrazo? Soy experta en eso. ¿Y besitos? ¿Tienes hambre, Coco? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No lo había visto! Echamos un vistazo. ¡Qué día! Tanto trabajo me agotó. ¿Qué hay de ti, Coco? ¿Te dio sueño? ¿Qué será eso? Le echaré un vistazo. ¡Me llevaré este! ¡Guau! ¡Es un plano! ¡Es asombroso! Si supiera leerlo. ¿Qué hace Claire? Vamos a investigar. Bueno, creo que ya entendí. Pero necesitaré tu ayuda, Lulu. ¿Listo? ¿Qué es eso? Parece interesante. Es... No es importante. Un momento. ¡Estás de mi lado! ¡Aléjate! ¿Lo decías en serio? Sí, muévete. Así está mejor. Como sea, ¿para qué sirve el plano? No es asunto tuyo, ¿sabes? Me siento generosa. ¿Por qué no tomas uno? Te elegiré uno. Hmm. Debo encontrar uno difícil. ¡Ajá! Puedo darle este. ¡Guau! ¡Gracias, Claire! Buena suerte. La necesitarás. Soy una genia del mal. Oye, no me mires así. ¿Qué? Vaya, qué moralista. Veamos qué tenemos. ¿Y esto? No tiene sentido. Ah, si entrecierro los ojos, ¿será más claro? Ah, bueno, lo intentaré. ¿Qué tan difícil puede ser? Bien, un buen comienzo. Ah, supongo que debo martillar esto. Entra ahí. Si tan solo hubiera una cosa puntiaguda para hacerlo más fácil. Pero está funcionando. ¡Guau! Acabo de hacer una especie de caja. Lucirá más bonita con una mano de pintura. No pierdo nada. Con estos cojines será más cómodo. Ah, lo estaba sosteniendo al revés. Lo apoyaré sobre el piso. Y tomaré unas medidas. Todo debe ser preciso. ¡Ya tengo todo listo! Acomodaré las maderas primero para tener la estructura básica. Uniré las distintas partes con el taladro. ¡Aquí vamos! ¡Uh, me gusta esto! Así es mucho más sencillo. Limpiaré el polvo. Luego lo decoraré con un tul. Este será el techo. Pondré un tapete en el suelo. Estoy contenta con el resultado. Le agregaré unos últimos detalles. Solo falta una cosa. Debo cambiar mi ropa. ¡Uh, es tan suave y elegante! Lo sé, me queda bien. Vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Wow! Oye, ¿te gusta lo que construí? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es tan injusto! Oye, ¿eso es lo que construiste? ¿Esa cosita pequeña? ¡Oh, es tan adorable! Ya me cansé. Hora de hacer magia. ¡Uh, me gusta! ¡Es tan cómodo! ¡Pruébala, Coco! ¡Es tu nueva cama! ¡Oh! Bueno. ¡Trabajé muy duro en eso! ¿Qué quieres de mí? ¿Tal vez pueda recostarme aquí? No, no va a funcionar. Si tan solo tuviera otra almohada. ¿Ah? ¡Tare duerme! ¡Es mi oportunidad! ¡No debo hacer ruido! No puedes saber que estoy aquí. ¡Oh, duerme como un bebé! ¡Y se ve cómoda! ¡Ah, qué agradable! ¡Toma una zanahoria, Coco! ¿No la quieres? ¿Qué haré ahora? ¡Oh, hola, Lulu! ¿Qué sucede? ¿Tienes hambre? ¡Ay, pobrecita! Bueno, dame un segundo. ¿Y ahora qué hará? ¡Ya volví! ¡Oh, quién será! ¡No puede ser, Maros! ¡Hola! ¡Vamos, Coco! ¡Es rica y saludable! ¿Qué? ¡No mientas! ¡Eres tan gracioso! ¡Oh, no sé qué ponerme! ¡Espero que vayamos a un lugar caro! Calculo que Lulu tendrá que esperar su comida. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Aguarda! ¡Tengo una idea! ¡Espera aquí! Necesitaré un vaso azul y un marcador negro. ¡Dibujaré un lindo conejito! ¡Oh, es tan adorable! ¡Me recuerda a Coco! Con esto le haré las mejillas. Luego los bigotes. Ahora el otro lado. Necesitaré un gancho. Y más conejitos. Los ataré con un hilo. Y até unas zanahorias al hilo. Oye, Coco. ¿Qué? ¿Llevarás a Lexi? ¡No! ¡Oh, no parece comestible! ¡Quemé la comida! ¡Perdón, Lulu! Lo sé. El conejo ya está comiendo. ¡Increíble! No te preocupes, Lulu. Te prepararé otra cosa. Esta vez no la quemaré. ¡Espero! ¡Hola! ¿Alguien ordenó comida? ¿Qué? Creo que es para ti. ¿Cómo hizo eso? ¡Buen provecho! Supongo que es mejor que la comida de Claire. Al menos Coco parece feliz. Bueno, probemos de nuevo. ¿Qué? Ah, ¿de dónde salió eso? Solo hay una explicación para esto. ¡Tú! No me mires a mí. Vino un repartidor. Lulu tenía un teléfono. ¿Esperas que crea eso? ¿Cómo pudiste, Hazel? Sabes que se está quemando, ¿no? Te ayudaré. ¡Me rindo! Ordenemos una pizza. Me parece una buena idea. ¡Buen cariño! No tenemos todo el día. Mamá necesita ir de compras. ¡Ya voy, mamá! Me encanta verte comprar ropa. Traje la tarjeta dorada. Un momento. ¡Oh! ¡Qué asco! Pero, pero, lo quiero. Es muy injusto. Nunca puedo tener nada. No me iré sin él. ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No puede ser cierto. Es el mejor día de mi vida. Eres muy bonito. Vendrás conmigo. Bienvenido a tu nuevo hogar. Espero que te guste. Seremos mejores amigos, estoy segura. ¿Qué comida te gusta? Yo adoro la pizza. Me encanta. Uf, ¿cuándo fue la última vez que te lavaste los dientes? No, no, no me beses. Cariño. Oh, ¿qué sucede? Miren este desorden. Hay huellas por todas partes. Ah, puedo explicarlo. Es inaceptable. Debo arreglarlo. Oh, esto no es bueno. Vendrás conmigo. Detengo. Debería haberlo hecho antes. No me mires así. Te pondré justo aquí, en esta caja. Quédate ahí. Buen chico. ¿Quién necesita cosas caras? Una caja de cartón es suficiente. ¿Por qué hizo eso? No puedes quedarte ahí. No te preocupes, pensaré en algo. Lo prometo. ¿Pero qué? Oh, ya sé. Debo ponerme creativa. Uf, pesa mucho, pero es un comienzo. ¿Qué sigue? Estas tablas podrían servir. Necesitamos color. Ahora debo unir las piezas de madera. Tomé prestado el taladro de mamá. Así será más rápido. ¿Saben qué? Es divertido. Después debo decorar. Y tengo el diseño perfecto en mente. Una huella de perro. Pintaré sobre ella. Esto es mucho más fácil. Y no ensucionada. Los despegaré con cuidado. Se ve muy colorido. Seguiré así por toda la pared. ¿Qué opinas? Se ve muy bien, ¿no? Hice un gran trabajo. Pero aún falta mucho. Primero un cambio de imagen. Necesitas un poco de brillo. Mucho mejor. Solo falta algo de ritmo. Oh, sí. Nos vemos muy bien. ¡Ujú! Nadie se mete con nosotros. A moverse. Miren esto. ¿Qué? Naomi, ¿estás aquí? Ah, hola mamá. Estaban. Olvídalo. ¿Qué le pasó a tu cuarto? ¿Ese es mi abrigo de piel? Dame eso. ¿Es en serio? ¡Guacala huele a perro! ¡Oh, qué asco! ¿Puedes creerlo? Esa era tu cama. ¿Qué haremos ahora? Creo que tengo una idea. Esto será increíble. Comenzaré abriendo este tapete. Ahora necesito unos pompones. Los uniré de esta manera. Haré lo mismo con pompones de otros colores. Y alternaré los colores. Debo cubrirlo por completo. Es muy suave. Vamos, pruébalo. Mejor, ¿no? Hora de un poco de arte. Adoro pintar. Es muy relajante. Ah, ¿qué estás haciendo? Paciencia, mamá. Es un cartel. Lo pondré justo aquí. ¿Qué opinas? Supongo que está bien. Si tú lo dices. No es una obra maestra. Ya sé qué hacer. Solo necesito esto. Y una cosa más. Mi lana. Lo pondré en la pared. Y escribiré su nombre. Ahora puedo pasar la lana. Les daré vueltas. Debe quedar bien ajustada. Perfecto. Usaré diferentes colores para cada letra. Quedará genial. Hora de la última letra. Oh, gran trabajo, mamá. ¿Qué opinas? Me encanta. Y a Puck también. Gracias, mamá. Eres la mejor. Lo soy, ¿cierto? ¿Qué opinas? Tengo sueño. Hora de descansar. Deberías estar en tu cama. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Apestas. Debo lavar esto. ¿Qué? Miren nada más. Tiene un agujero. Un momento. Puedo arreglarlo. Lo apoyaré en una superficie. ¿Dónde dejé mi hilo y aguja? Lo pasaré por encima de la manga. Y seguiré hasta la otra manga. Cortaré lo que sobre. Y le daré la vuelta. Haré lo mismo debajo de la manga. Hasta llegar hasta el otro lado. Debe quedar recto y prolijo. Cortaré esto. Pondré relleno en la manga. Debo llenar todo. Haré lo mismo con el cuerpo. Y la otra manga. Enrollaré el puño en la manga. Después las uniré. Las coseré para que no se separen. No quiero que se desarme. Ya casi termino. Naomi estará muy sorprendida. Una nueva cama para por. Es muy cómoda. Espero que te guste. Ya terminé. No, unicornio. Esa paleta no es tuya. ¿Qué? ¿Y ese ruido? Ah, ¿subiste por la escalera? Oh, claro. Tienes sed. Te traeré agua. Espera aquí. Ya regreso. Un poco de agua refrescante. Espero que te guste. Regresemos a mi descanso reparador. ¿Qué? Ah, ¿y ahora qué? ¿Ya te la bebiste? Vaya, qué perro tan sediento. No la bebas muy rápido. Es en serio. Tal vez pueda dormir ahora. Oh, vamos. Esto ya es ridículo. ¡Auch! Eso dolió. Me quedará un moretón. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Buscaba agua para Puck. Bebe demasiado. No sé qué hacer. Eso es un problema. Pero yo me encargo. Tengo una tabla de madera verde. Pasaré pegamento por el borde. Y pegaré otra tabla encima. Dejaré el tazón aquí. Después pondré adhesivo en la tabla vertical. Y pegaré la botella a él. Le quitaré la tapa. El agua llenará el tazón. Cuando Puck beba, la botella volverá a llenarlo. No tendremos que hacerlo nosotras. Ingenioso, ¿no, Naomi? ¡Aww! ¡Mírenla! ¡Es adorable! ¡Otra hermosa mañana! ¡Arriba! ¡Aww! ¿Qué hacen estos juguetes en el suelo? ¡Hola, mamá! Son demasiados. Debes guardar las cosas de Puck. ¿Cuántos juguetes necesita un perro? ¡Aww! ¡Duele mucho! ¡Hasta hay uno en mi cabello! ¿Qué voy a hacer con todo esto? Esperen. Tal vez pueda usar esta cuerda. Hmm. ¿A dónde lleva? Es muy larga. Creo que falta poco. Esto me vendrá bien. ¡Nos vemos! ¡Pfff! ¡Estuvo cerca! Comenzaré con este hueso. Y luego el resto. Solo debo atarlos a la cuerda. ¡Tarán! No más desorden. Todos sus juguetes están aquí. Pero aún no termino. La tarea a la cama. Naomi, Pop, está listo. Me pregunto qué será. Miren esto. ¡Wow! Esto es para ti, Pop. Gracias, mamá. Hace mucho calor hoy. Clima de bronceado perfecto. Pero es importante mantenerse hidratado. ¡Oh, no! ¡Estás sin agua! ¿Quieres un poco? Soy un buen padre de perro. Solo somos dos chicos de verano. ¡Ah! ¿Has terminado ya? ¿Si insistes? Menos mal que traje la botella grande, ¿ah? ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡No puede ser! Esto es todo lo que tengo. ¿Lo es? Tengo una gran idea en mis manos. Comienza con madera. Luego pon adhesivo de doble cara aquí. Luego pega otra pieza así. Luego dale la vuelta. Ahora el agua. ¿Ves este velcro? Sostendrá la botella sobre el tazón. ¡Ahí! Casi olvido la tapa. ¡Qué gorra el agua! ¡Te va a encantar esto, chico! ¡Perfecto para un día de calor como este! ¡Ah! ¡De nada! ¡Oh! Guarda un poco para los peces. ¡Oh, no! ¡Como sea! ¡No te preocupes por mí! ¡Hora de una larga ducha! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Deja las toallas! ¡No son tu cama! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Él duerme donde sea! ¡No puedo usar esto! ¡Tiene pelo! ¡Qué asco! ¡Qué día! ¡Quiero ir a la cama! ¿En serio? ¡Perro malo! ¡Fuera de aquí! ¡Es mi cama! ¡Y está cubierta de pelo! ¡Ay, mucho! ¡No es un buen top! ¡Me cambiaré! ¿De verdad? ¿Por qué sigues con esto? ¡No puedo seguir enojada! ¡Eres un buen perro! ¡Sólo debes dejar de regar tu pelaje! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Podría funcionar? Pon un suéter viejo en una mesa y cose por el pecho ¡Oye! ¡Tienes talento en eso! Corta el exceso de hilo Luego toma una almohada y métela al suéter ¡Cosa el jersey para cerrarlo! ¡Cosa algo de relleno al cuello! ¡Rellénalo bien! Repite con las mangas ¡Rellénalas hasta el final! ¡Aplica pegamento en los puños! ¡Y pega las mangas! ¡Una cama acogedora para tu mascota! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Y cómodo! ¡Lo pondré aquí! ¡Vamos! ¡Te hice una cama acogedora! ¿Linda, verdad? Son unas pinceladas más por aquí ¡Oh, no! ¡Guchi, te pinté la cola! ¡No puedo dejar que estés así! ¿Sí, señora Betty? ¡Oh, cielos! ¡Claro! ¡Vamos, Gucci! ¡Vamos a limpiarte! ¡Demasiados chihuahuas! ¡Hola! ¡Tenemos una emergencia de espaperruno! ¡Guchi tiene pintura rosa en la cola! ¡Oh, vaya! ¡Qué niño tan dulce! ¡Miren esa carita! ¡Muy bien, Gucci! ¡Entra a la piscina! ¡Debemos limpiarte! ¡Qué buen chico! ¡Rayos! ¡No funciona! ¡Tienes razón! ¡Probemos con la manguera! ¡Creo que eso ayudará! ¡Aquí vamos! ¡Y se porta muy bien a pesar del agua! ¡Muy bien! Con suficiente agua, usemos el champú en su pelaje. Y no olvidemos masajearle las patas. ¡Buen chico! ¡Sacúrate la suciedad y el agua! ¡Hora de sacar la toalla! ¡Debemos dejarlo bien seco! ¡Muy bien! ¿Se siente bien, no, Gucci? ¡No más pelo mojado! ¡Seca su cara para que pueda usar el masajeador en sus mejillas! ¡Perfecto! ¡Todo en orden, Gucci! ¡Relaja los músculos y déjame masajearlos! ¡Hora de un masaje de cuello! ¡Debe estar tenso por usar ese collar! ¡Asegúrate de ocuparte bien las patas! ¡Déjame limarte las uñas! ¡Gucci! ¡Mi bebé! ¡Mamá vino a buscarte! ¿Qué? ¡¿Qué es esto?! ¡Esto no está nada bien! ¡Oh! ¿En serio? ¡Lo siento mucho! ¡Mi bebé Gucci es de la realeza y debe ser tratado como tal! ¡Sí, señorita! ¡Oh, bueno, mucho mejor! ¡Una corona y un moño dorado! ¡Como se merece! ¡Vamos, Gucci! ¡Mamá tiene cosas que hacer! ¡Fiu! ¡Qué cliente tan difícil! ¿Eh? Bella trajo a un amigo No sé si confía en este tipo ¿Qué tiene de especial? ¿No me vas a presentar? ¡Ahora no, chico! ¿Ahora dónde estábamos? ¿Qué es ese sonido? Trataré de ignorarlo Solo me está mirando ¡Abajo! ¡No es hora de jugar ahora! ¡Perdón! No te preocupes por mí ¿En serio está haciendo eso ahora? ¡Eso es tan asqueroso! Nunca vendré aquí de nuevo Nunca he estado en un show en vivo ¡Está empezando! ¡Ella es bonita! Estas notas altas son épicas Pero eso no significa... ¡Oh, oh! ¡Ni lo pienses! ¡Ajá! ¡No, por favor! ¡Agu! 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 ¡Cállate! Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ese perro? ¡Está arruinando todo! ¡Nos van a echar! ¡Suficiente! ¡Nunca más podré mostrar mi cara aquí! ¡Aguien dice que limpiar debe ser aburrido! ¡Oye! ¡Ten cuidado, chico! Intento limpiar aquí ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Por favor! ¡Ahora no, ¿ok? ¡Hm! ¡Oye! ¡Es un juguete! ¡Bien! ¡A las estanterías! ¿Oh? ¿Por qué les quita el polvo? ¡A llamar su atención! ¡Mírame! ¡Quiero jugar con eso! ¡Uh-huh! Los libros son raros ¡Amo los zapatos! ¡Bien! ¡A poner esto en marcha! ¡Voy a matar esta cosa! ¡Es nieve esponjosa! ¿Por qué ocultaba esto? ¡Joy! ¿Qué le hiciste a la sala de estar? ¿Estás ahí? ¡No te enojes conmigo! ¡Regresa aquí! ¡Hola! ¿Puedo rascarme las uñas con esto? ¡Oye! ¡Aléjate de ahí! ¡Debo limpiar el piso! ¡Hablo en serio, Julie! ¡No! ¡Esto nunca termina! ¡Ahora vete! ¡Rayos! ¿Algo huele bien aquí? ¡Oh, sí! ¡Esta bolsa es genial! ¡Me encanta! ¡Qué gran sonido! ¡Oye! ¿Puedo meterme aquí? ¡Es como otro universo! ¡Escapado! ¿Julie? ¿Qué has hecho? ¡Es para la basura! ¡No! ¿Qué hago ahora? ¡Finalmente! ¡Ah! ¿Quién es ese gatito? ¡Oye, Joy! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Quieres acurrucarte? ¡En tus sueños! ¡Sólo preguntaba! ¡Uy! ¡Este TikTok es una locura! ¡Oye, ahora no! ¡Estoy muy ocupado! ¡Así es! ¡Uy! ¿Cómo conseguiste tu correa? Dije que ahora no, ¿ok? ¿Cómo consiguió la correa? ¡El pobre necesita ir al baño! ¡También está enojado! ¡Yo lo haré! ¡Eso fue raro! ¡Ah! ¡Ya es de mañana! ¡Bella, despierta! ¡Es un nuevo día! ¡Y tú eres mi mejor amiga! ¡Hora de los besos! ¡Uf! ¿En serio? ¡Ya basta! ¡Ahora debo tomar una ducha! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡No puedo seguir enojada! ¡Por fin! ¡Tengo tanta hambre! ¡Y esta pizza tiene mi nombre! ¿Huelo a pepperoni? ¡Ah! ¡Quieto! ¿Pero qué hay de mi cena? ¿Eh? ¡Hoy no! ¿Pero qué? ¿No me quieres? ¡Sal de aquí! ¿Ahora en qué estaba? ¿Te importa? Solo quiero cenar en paz. Aún si eso significa compartir mi pizza. ¡Mire esa luz del sol! ¡Ni se te ocurre entrar aquí! ¡Mi humano está aquí! ¿Captas? ¡Perro tonto! ¡Sí! ¡Sigue caminando! ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese bicho raro? ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Oh, sí! ¡No lo creo! ¡Nunca entrarás a mi casa! ¡Todos esos ladridos me están matando! ¡Te entiendo! ¡Encantado de conocerte! ¿Quieres pasar el rato? ¡Te veré a la próxima vez entonces! ¿Ese es el cartero? ¡Oye, Julie! ¡Oye, Julie! ¿No puedes oírme? ¡Espero en el sofá! ¡Esto es cómodo! ¿Y esta silla amarilla? ¡Ah! ¡Suelo de cojines! ¿Sigue hablando por teléfono? ¡Julie! ¿Podemos dar un paseo? ¡En un minuto! ¿Eso fue un sí? ¿Qué tal ahora? ¡Juega! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Volví! ¿Ah? ¡Espera! Bien, un minuto más. ¡Rayos! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Dame mi teléfono, Joy! ¡No colgué! ¡Ah, rayos! ¡Me rindo! ¡Aquí tienes! ¡Bien, bien! ¿Qué hace con ese teclado? ¡Parece divertido! ¿Te importa? ¡Dame diez minutos más! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Julie! ¡Terminé de trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Tus patas no son para las teclas! ¡A sacar las armas pesadas! ¡Oh, gatita! ¡Un arcoiris! ¡Cuántas cuerdas! ¡Funciona siempre! ¡En serio! ¡Tardaré siglos! ¡Vete ahora! ¡O ven a mi lado! ¿Estás feliz ahora? ¡Wow! ¡No te tocaré, ok! ¡Qué mal humor! ¿Eh? Bella trajo a un amigo No sé si confía en este tipo ¿Qué tiene de especial? ¿No me vas a presentar? ¡Ahora no, chico! ¿Ahora dónde estábamos? ¿Qué es ese sonido? Trataré de ignorarlo Solo me está mirando ¡Abajo! ¡No es hora de jugar ahora! ¡Perdón! No te preocupes por mí ¿En serio está haciendo eso ahora? ¡Eso es tan asqueroso! Nunca vendré aquí de nuevo Nunca he estado en un show en vivo ¡Está empezando! ¡Ella es bonita! Estas notas altas son épicas Pero eso no significa... ¡Oh, oh! ¡Ni lo pienses! ¡Ajá! ¡No, por favor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ese perro? ¡Está arruinando todo! ¡Nos van a echar! ¡Suficiente! Nunca más podré mostrar mi cara aquí Todos amamos a nuestras mascotas Entonces, ¿por qué no podemos llevarlas a todas partes? Te mostraremos cómo ¡Dos, por favor! ¿Quieres decir cuatro? Bueno, sí, son familia Están aquí para ver la película La película trata sobre perros Pero ellos no pueden entrar aquí ¿No puedes decirle que no a esta cara? ¡Ajá! ¡Mírame! ¡Ahora vamos! ¡Lárguense de aquí! ¡Wow! ¡Mira este vestido loco! ¡Espera un segundo! ¡Disfruta la película! ¿Quién es esa? ¡Muévete ahora! ¡Caray! ¡Dos, por favor! ¿Puedo bailar a mi manera? ¡Seguro que puedes! ¡Este trabajo tiene sus ventajas! ¡Adelante, buen señor! ¡Wow! ¡Estos chicos son divertidos! ¡Eso me recuerda! ¡Es hora de mis sentadillas de cada hora! ¡Eso fue fácil! ¡Salgan pequeños! ¡Como si fuéramos a dejarlos en casa! ¡Más vale que haya golosinas en esta película! Algunos tienen perros Pero yo prefiero las arañas como mascota Solo uno, por favor ¿Puedo entrar con mi pelota? ¿Pero qué? ¿Qué pasa con esa chica? ¿Conmigo? Relájate, aquí está mi boleto ¡Una araña! ¡Nos comerá a todos! ¿Es en serio? ¿Es venenoso? ¡Fuera de aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen chico! La gente es tan rara Dejó su pelota ¡Eso es! ¡Estoy tan lista para esta película! ¡Vamos, cine! ¡Vamos! ¡Me encantan las películas! ¡Claro que sí! ¡Me encantan las películas! ¡Qué tal a ti! ¿Por qué no entras? ¿Crees que escuchó eso? ¡Qué vergonzoso! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Puede salir ahora, arañita! ¡Te va a encantar esta película! ¡Ese libro fue increíble! ¡Espero que la película sea igual de buena! ¡Oh, no! ¡Sabes que no puedes venir! ¡Oh, sí puedes! ¡Vamos a ver! ¡Solo uno, por favor! ¿Te he visto antes? ¡Esta chica hace ejercicio! ¡Ni siquiera yo tengo brazos así! De acuerdo, hay algo realmente sospechoso aquí ¿Qué hay aquí? ¿Un perro? ¿Crees que eres muy inteligente, eh? ¡Fuera de aquí! ¡Sal ahora! ¡Que lo disfrutes! Espero haber traído suficiente Veamos Quiero chocolate o papitas ¡Espera! ¡Eso es! ¡Solo necesito el contenedor correcto! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Señor? ¡Oh! ¡Hola! Nada de mascotas, por lo que veo Eso fue incómodo ¡Oh, Rufus! ¡Puede salir ahora, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es tan lindo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estos pollitos son tan adorables! ¡Hola! ¿Quieres venir a casa conmigo? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Eso fue rápido! Será mejor que este video de TikTok obtenga un millón de visitas ¿Disculpa? Oh, lo siento ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Y qué es eso? ¡Mi pollito! ¡Ah! ¿Por qué estamos gritando? Eso estuvo cerca ¿Ah? ¿A veces tienes ganas de bailar? ¡Todo el tiempo en realidad! ¡Ah! ¡Mi pollito! ¡Mi gorra! ¡Vuelve aquí! Eso fue raro ¡Oh! ¿No es esa la cosita más linda? ¡Oh! ¿Esto? Eso es un animal, ¿no? ¡Sal de aquí! ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Nos vemos! Lamento que hayas tenido que ver todo eso ¡Hay que mantener las cosas hidratadas! ¡Oh! ¡Se ve fabulosa! ¿O qué? ¡Wow! ¡No escondes nada, ¿no? ¡Por supuesto que no! El boleto parece normal Supongo que puedes pasar No tienes calor ahí, ¿verdad? ¡Es hora de tu primera película! ¡Oh! ¿Tienes hambre? ¡Buen provecho! ¡Es tan lindo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola! Toma, cariño ¡Quiere darte un beso! Son bastante fuertes Pero... ¡A la moda! Oye Algo me hace cosquillas ¿Vienen a ver la película? Aquí están nuestras entradas, señor ¡Oh! Ese bigote es raro Algo está mal con estos dos ¡Se fue! Estoy viendo cosas Ella no tenía una uniceja Querido Tenemos un pequeño problema ¿Qué? Déjame agarrarlo por ti Casi lo tengo Más rápido, por favor ¡Ese estuvo encima de mí! ¡No! ¡Fuera! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Quiero un reembolso! ¡Ya lo creo! ¡Gusanos de goma! ¿Por qué no pensé en eso antes? Muy interesante ¡Estamos de vuelta! Con gusanos, supongo Los de este tipo están bien, ¿verdad? ¡Tan gomoso! ¿Podemos entrar ahora? Supongo que está bien ¡Sin gusanos! ¿Ves? Entonces entren ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Mi cadera! ¿Listo? ¡No te comeremos, pequeño! Está empezando ¡Shh! Es hora de cerrar ¿Están listos mis pequeños bebés? ¡Espero que les gusten las comedias románticas! Amamos a nuestras mascotas y haríamos lo que sea por ellas ¡Hasta construirles su propia habitación! ¿Qué tipo de mascota tienes? ¡Cuéntanos en los comentarios! Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este!